Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miriam Nami, bienvenidos a mi canal, espero que el día de hoy se encuentre muy bien. Yo estoy Bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que cuando yo esté subiendo un nuevo video, no te lo pierdas, lo puedas pasar a ver. YouTube te va a mandar ahí una notificación que te va a llegar al mail. El día de hoy estoy más que feliz y más que Bárbara, como siempre digo. Porque en este video voy a festejar los dos años en YouTube. Y sí, en realidad ya había grabado este video, sí, estaba producidísima, me había hecho un peinado espectacular, un maquillaje increíble, pero bueno, perdí la grabación, no sé qué pasó. Esas son algunas de las cosas que a lo largo de estos dos años en YouTube me han pasado, sí. He perdido videos, he perdido audios, me han sacado monetización, me volvieron a sacar la monetización. Estoy sin monetización en este momento, pero ya voy a llegar, ya voy a llegar a lo que YouTube me pide para requisitos, como requisitos para que pueda monetizar. No hay problema, yo hago mis videos porque me encantan. Hace dos años que estoy en este mundo de YouTube que amo, 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 me encanta. Soy muy feliz haciendo estos videos, soy muy feliz con ustedes del otro lado y ustedes están allá. Y siempre, siempre me hacen muy feliz con todo, con los comentarios que hacen, con las sugerencias que me dan para nuevos videos. Cuando hay algo que no les gusta, también me lo dicen, pero siempre como una crítica constructiva. Y eso está muy, muy bueno. Muchas gracias por eso. Y a lo largo de estos dos años hice un montón de amigos acá en YouTube. Gente que también es de... son compañeros, que somos colegas, que también hacen videos como hago yo. Hay gente común que está en su casa y yo llego con mi producto, con mi trabajo y ellos me lo hacen saber comentando y suscribiéndose al canal. Muchas gracias siempre por todo eso. Y muchas de esas personas me dejaron un mensajito por mi cumple y los vamos a ver. Hola Miriam, ¿cómo estás? Te saluda Daniela de aquí de México. La verdad es que lo que quería era felicitarte. Me enteré que vas a cumplir dos años en YouTube y la verdad es como un cumpleaños porque solo las que estamos detrás de la cámara sabemos el gran esfuerzo que conlleva tener un canal, la dedicación, el no poder dejar a las seguidoras sin video. La verdad es muchísimo trabajo. Has hecho de tu canal un gran canal porque siempre metes cosas muy divertidas, explicas muy bien todo lo de maquillaje, me encanta verlo. Y la verdad creo que has aportado muchísimo a YouTube y estoy súper orgullosa de ti. No podía dejar de saludarte y pasar por tu canal y avisarte que la verdad eres de mis preferidas y si no es que mi preferida. Y te quiero dar un gran abrazo y un gran saludo. Espero que sigas subiendo videos así de frecuente, que sigas echándole las ganas que le echas a tu canal y espero verte pronto. Ya sabes que te quiero mucho y te mando un gran beso. Chao, chao. Miriam Nami, muy feliz cumpleaños. Dos años de canal, pero eso hay que festejarlo mucho, mucho, porque es muchísimo el trabajo que hacemos. Sobre todo vos, comprar maquillaje, hacer el video, editarlo, subirlo, es mucho. La gente que hacemos videos sabemos muy bien. Desde el show de Lucila Cayu te queremos agradecer todo lo que haces, desde el material que subís, las explicaciones, todo el apoyo que nos das. Matilda también te desea muchas, muchas felicidades. Te queremos un montón, gracias por todo, gracias por todo y dos años recién. Vamos por muchos, muchos, muchos más, ¿vale? Un beso enorme. Chao, hasta la próxima. ¡Hola Miri! ¡Feliz aniversario de dos años aquí en YouTube! Muchísimas gracias por subir tus videos llenos de amor y buena onda. Te mando un beso enorme. ¡Chao! Muy feliz aniversario, felices dos años para tu canal. Espero que sigas teniendo mucho éxito, que tu canal crezca y crezca y crezca. Gracias por entretenernos tanto, por traernos tantos buenos tips y por hacer esos videos con muchísimo amor, con tanta buena onda y tanta buena energía que se contagia. Así que deseo que sigas creciendo, que tengas éxito en todo lo que hagas y te esperamos todas las semanas. Te mando un beso enorme. ¡Feliz aniversario de tu canal! Espero que sigas subiendo esos videos tan hermosos que subís y que los compartís con toda la comunidad. Y bueno, no sé, mucho más que decirte que desearte eso, que continúes y que sea mucho más. Y gracias por la buena onda que siempre pones a los videos y que siempre estás contenta y con todo eso positivo que tenés. Así que, felicidades. Muy feliz aniversario acá en esta plataforma de YouTube. Ya llevas dos años desde tu primer video. Yo te sigo desde el primer momento, desde que iniciaste tu canal. Desde el comienzo demostraste ser una persona sumamente humilde. Me encanta cómo creciste, cómo evolucionaste en el canal. Es muy bien merecido. Tenés por tu constancia, por ser muy buena compañera. Yo te quiero un montón. Así que te mando un abrazo fuerte. Un beso enorme por muchísimos años más, por supuesto. ¡Hola, Miri! ¡Feliz cumple canal! Espero que la pases muy bien, que festejes a lo grande. Vamos por muchos más éxitos en el canal. Desde acá, desde Tucumán, te mando un beso enorme. Esos fueron los mensajes que me dejaron. Muchísimas gracias. Hay gente que hace un montón que conozco como Daniela, Daniela Lieper. Para los que la conocen, antes su canal se llamaba Perlas Tacones y Café. Así yo la conocí a ella con ese canal. Y es una gran amiga. Es amiga más allá del mundo de YouTube. Somos amigas personales y me encanta. Lucila, las chicas del team Coquetear. Bueno, muchas de esas personas que me dejaron un mensajito hoy y muchas más que me dejaron mensajes en privado y también me llamaron. Muchas gracias por estar ahí. Soy muy, muy feliz. Hice el canal un poco como por casualidad, como para hacer algo, sentirme útil. Y al final terminó siendo una de las cosas más importantes en mi vida. Soy muy feliz haciendo mis videos. Cuando yo estoy frente a esta cámara, que es una pequeña cámara, es la cámara de mi celular. Y este es mi cuarto, como muchas veces yo se los conté, como yo grababa en mi casa, como muchos de ustedes lo hacen. Pero lo hago con tanto cariño que para mí es un gran trabajo que yo les presento día a día, cada vez que subo un video. Muchísimas gracias por estar ahí, soy eternamente feliz, soy eternamente agradecida a todos ustedes por compartir mi espacio, por estar acá conmigo y por estar siempre, siempre apoyando mi canal. Muchísimas gracias, los quiero un montón, un montón, un montón. Y dejen sus comentarios, dejen sus saludos en este video, acá abajo. Dejen los comentarios porque me encantan y siempre los estoy respondiendo. Muchas gracias de nuevo por pertenecer a este canal. Y si ustedes no estarían de este lado, yo tampoco podría estar de este lado. Así que para ustedes también es este feliz cumpleaños, felices dos años a YouTube. Chao. Chao.